Básicamente se pueden clasificar por edades, ¿cierto? En los chicos lo más frecuente de controlar es el estrabismo. Y hablando de chicos, también dejamos un mensaje la otra vez, que los chicos no hay que llevarlos al oftalmólogo cuando tienen 5 años o 6. Los chicos deben ser controlados cuando nacen. Cuando abran los ojos. A la semana, a los 15 días, ese debe ser el primer control. Para prevenir enfermedades que si uno no las corrige desde el nacimiento hasta los 6 años, ya no tienen solución. ¿Qué problemas generalmente se presentan a la edad de los niños? Puede haber, por ejemplo, una catarata congénita que no sea diagnosticada. Puede ser homeopía o hipermetropía, como decía recién el informe. Si no es diagnosticada, el chico no aprende a ver porque ese fenómeno no se soluciona. O sea, hay un trastorno global que se llama ambliopía, que es simplemente una persona nace con el ojo, y si el ojo ese no ve, no aprende a ver. Entonces hay que corregirlo antes de los 6 años. Por eso usted da la insistencia en hacer ese examen apenas nace. Lo más precozmente posible. Bien. Ahora, términos que se pueden dar como sobreentendidos. La miopía, ¿qué es, doctor Ferroni? Miopía básicamente es el ojo un poquito más largo, con los rayos de curvatura de la córnea, más curvos, y hace que la persona no pueda ver de lejos. Por eso se llama miope o corto de vista. Ah. Porque ve de cerquita, pero no ve de lejos. Claro. El hipermétrope es a la inversa. El hipermétrope tiene el ojo más cortito y no puede terminar de enfocar. Entonces a veces no ve de cerca, aunque pueda ver no del todo bien de lejos. ¿Cuáles son las causas de estos trastornos? Fundamentalmente en una causa genética hereditaria, algún cromosoma que transmite el tipo de miopía. ¿Ese miope está en los genes, es hereditario? Sí, sí, sí. Hay genes que determinan directamente la miopía recesiva o una miopía dominante, depende de la carga que tengan los antecesores. Claro. ¿Y cómo se soluciona esta miopía, doctor? Antes, la verdad, la solución inicialmente era con anteojos, después fue con anteojos y lentes de contacto. En la actualidad prácticamente no hay miopía que no tenga solución. Ya sea con cirugía láser o con cirugía con lentes intraoculares. Y a propósito de esto, ya consultando también, ampliando el staff que hoy tenemos, María Laura Crosa como psicóloga, ¿cuántos traumas que se pueden generar a partir? Por ejemplo, en la línea que recién mencionábamos, chicos que tienen problemas de vista y que esto va generando inconvenientes también a nivel emocional, mental, ¿no? Sí, a nivel de la personalidad, ¿no? Claro. Porque sobre todo con los chicos que todavía no tienen la personalidad desarrollada, entonces todo lo que venga como una agresión del medio exterior, porque ellos se relacionan, interactúan en un medio, donde si no ven bien van a chocarse con las cosas, van a pasar por torpes, muchas de ese tipo de cosas que le pueden pasar. Y si no tienen las herramientas para defenderse, pueden generar, no traumas, pero ciertas dificultades después a la hora de desenvolverse, inseguridad. Es característico del miopera. Por lo tanto, tener problemas de la vista a los chicos puede generarle traumas. Sí, no específicamente traumas. Sí. Dificultades a la hora. Sí, no es lo mismo. Perfecto. Bien. Hablamos de los chicos, pero ahora, doctor Ferroni, también tenemos que hablar de los grandes, ¿no? Se habla de la presbicia como los problemas de la vista que aparecen a partir de determinada edad. ¿Esto es así? Tal cual, tal cual. De los chicos, si pasamos por la juventud, las peores patologías son las traumáticas, ¿eh? Ajá. Por el deporte y todo lo demás. Heridas perforantes, traumatismos. Sí. Después, pasando los 40 años, estaría la presbicia, que es la dificultad de cerca. Eso lo tenemos todas las personas que pasamos los 40 años de visión normal, porque el cristalino, que es la lente que acomoda, ya no es tan elástica. ¿Cuáles son los síntomas? Y empezar a decir, empiezo a alejar un poquito, o hay poca luz, o tengo que, o no me alcanzan los brazos, o la letra la hacen cada vez más chiquita, y en realidad es que uno enfoca cada vez menos. ¿Y qué hace, qué se hace ante esa situación? Básicamente, un control oftalmológico completo. Bien. Y determinar si es un ojo sano que tiene solamente presbicia. Bien. Si tiene solamente presbicia, puede optar por anteojos para leer, lentes de contacto para monovisión, o cirugías para la presbicia. Ah, también es una opción la cirugía. Es una opción la cirugía, sí, por supuesto. ¿Corrige la presbicia definitivamente? Presbicia, depende del tipo de presbicia y la edad la corrige definitivamente. Hay algunas que obviamente lo corrigen de una vez y para siempre. Bien. Y como estamos hablando de intervenciones quirúrgicas, también es bueno saber, con el doctor Weberstein, que es médico cardiólogo, ¿tiene algún riesgo este tipo de intervenciones? Ahí iremos dando detalles de las mismas. Doctor, ¿qué dice? Una de las principales cosas que ha evolucionado la cirugía oftalmológica es el bajo impacto que tiene sobre el organismo y prácticamente hoy no tiene contraindicaciones de acuerdo al paciente que tenga enfermedades cardiovasculares. Claro. La principal contra que tiene la cirugía en sí es el tipo de anestesia que se hace, que son todos depresores miocárdicos. En aquellas personas que tienen enfermedades cardiológicas, una cirugía como esta que en la mayoría se puede hacer a lo mejor con anestesia tópica, o sea, con anestesia que prácticamente no ingresan al organismo. Bien. No tienen contraindicación y de hecho hemos tenido experiencia, han operado pacientes de avanzada edad con importantes antecedentes desde el punto de vista cardiovasculares que no han tenido ningún inconveniente. Ah, eso iba, ¿no, doctor? Hoy no es un problema la edad para intervenirse, ¿no? No, es paradójico porque hay personas que dicen, ¿cómo le voy a operar a mi papá? Tiene 100 años. Tenemos con Gonzalo varios pacientes de más de 100 años. Sí. Y justamente la catrata es un problema de la edad avanzada y este tipo de técnicas es de hecho para personas grandes, o sea, que la edad en absoluto. Perfecto. Néstor Ominetti es presidente del Colegio de Ópticos y va a dar soporte también. Sí, por supuesto. Nosotros, escuchando todo lo que decían los médicos acá, el aporte, que queremos dar más que todo es para la recomendación del paciente que pasa a través después del médico oftalmólogo, que es que nosotros tenemos que interpretar esa receta y hacerle la receta. Pon este énfasis porque se observa que mucha gente cree que comprar un antioquo en la vía pública no tiene ningún tipo de consecuencias. Exactamente. Por eso es lo que recomendamos siempre. Sí. Que si una persona tiene que ir al médico oftalmólogo, tiene que seguir los pasos adecuados como para poder usar antioquias y ir a un tratamiento oftalmológico. Claro. Primero ir al médico oftalmólogo y después, si es que le hace falta antiojo, tiene que ir a una óptica de confianza donde haya un profesional que esté a cargo de esa óptica, una óptica habilitada, donde le va a hacer el antiojo y va a saber interpretar la receta que el médico oftalmólogo le da. ¿A quién está únicamente el problema de la venta en la vía pública? Bueno, eso es un gran problema que nosotros estamos ya trabajando en una campaña de salud visual que hace ya más de 5 o 6 años se está trabajando, no solamente a nivel de la provincia, sino también a nivel nacional, con otros colegios, y se está tratando de evitar que se venda en la vía pública. Bien. Se han visto unos casos muy feos de eso, por eso es que queremos tratar de recomendar a la gente que no use, que no compre los antiojos en la vía pública porque no están avalados por ningún profesional.